El presidente de la Junta de Vecinos de Sector Francisco Alberto Caamaño en esta ciudad de San Francisco de Macorís denuncia la necesidad de promotoras en la unidad de atención primaria UNAPT de la localidad. Afirma que las anteriores ocupaban el puesto, aún aparecen en nómina aunque no prestan los servicios. Lamentablemente nosotros hace el proceso de un año y medio, casi dos, nosotros teníamos dos promotoras que trabajaban en nuestra policlínica, una es Marisabel Hidalgo y Brenda Isabel Abreu. Esas promotoras salieron del país y no han vuelto más. Nosotros nos comunicamos con sus familiares a ver si ellos estaban cobrando el cheque porque tenemos las plazas vacías y ellos no están cobrando el cheque de las promotoras, pero sí están en nómina. Entonces yo quiero preguntarle a la de Recursos Humanos o preguntarle al personal que le acredita esa parte, ¿quién tiene ese dinero? Nosotros como comunidad le vamos a pedir a las autoridades correspondientes que le corresponde sustituir a las promotoras de nuestra comunidad que por favor busquen la manera de sustituir las dos promotoras y nombrarnos las dos enfermeras, nombrarnos las dos enfermeras que llegamos a acuerdo hace en promedio de un año y medio con el doctor Morel y la doctora Saldaña. Marta en representación de la comunidad espera la sustitución se haga efectiva a la mayor brevedad. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.